Allí en la provincia de los Tengo unos ojitos adormecidos De cuando me miran yo los miro Nos sentimos más enamorados Muchachita interiorana ven acá Venga se me acompaña por vía de Dios Muchachita interiorana ven acá Venga se me acompaña por vía de Dios Porque tengo para ti un humilde hogar Donde viviremos felices los dos Porque tengo para ti un humilde hogar Donde viviremos felices los dos Gilberto Héctor Lara José Caicedo en Barranquilla Este es un son sabroso Música 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 Voy directamente pa' la tabla A besos ojito adormecido Porque no puedo perder el cariño De esa muchachita interiorana Muchachita interiorana, ven acá Venga, se me acompaña por día de día Muchachita interiorana, ven acá Venga, se me acompaña por día de día Porque tengo para ti un humilde hogar Donde viviremos felices los dos Porque tengo para ti un humilde hogar Donde viviremos felices los dos Venga, se me acompaña por día de día Donde viviremos felices los dos Ves de laía